Buenos días a nuestros profesionales, les damos la cordial bienvenida y les avisamos que ya en unos 17 minutos aproximadamente estaremos dando inicio a este programa. Gracias. Muchas gracias, ahora sí. Bueno, ok. Quería hacer nuestras preguntas de rigor antes de comenzar. Creo que vamos avanzando. Permíteme un segundito. Sí, ya, ya está. Perfecto. Vamos a organizar todo. Perfecto. ¿Estoy bien con el audio? Perfecto, se escucha muy bien. Ok. Como les comentaba, esta no es una charla magistral o un simposio. Acá lo que pretendemos es compartir el conocimiento y visión de negocio que nosotros tenemos y con la expertise que ustedes tienen, pues de alguna manera buscar opciones de negocio en este momento. Sí los hay, limitadas, pero sí la hay. Y bueno, muchos y los expertos y los motivadores nos hablan de reconstruirnos, de muchas cosas, de muchos valores que hay que tomar en cuenta ahorita como oportunidad. Y eso es lo que queremos en este momento, ver las oportunidades que hay. Con lo que yo sé. ¿Me acompaña? Bueno. ¿Qué queremos comentarles hoy? ¿Qué es Wagner? Wagner, mientras nos ayuda un poquito la tecnología acá, es una compañía alemana que lleva 60 años en el mercado. No sé si recuerdan los brazos robóticos de los trenes de fabricación de vehículos. Todos los trenes de pintura son Wagner, son brazos robóticos Wagner. ¿Me excusas un momento? Mientras... Esperamos aquí a ver. Perfecto. Ok. Un poquito de las estadísticas y digamos de la reseña más bien de cómo estamos en el mundo. Tenemos aproximadamente 1.500 empleados. 17 compañías operadoras, 9 fábricas, Alemania, Estados Unidos, Brasil, China. Hoy, para ir entrando en punto, en el tema, quiero comentarles un poquito de nuestra visión de negocio. Y para nosotros, ¿cuál es el core de nuestro negocio? ¿Qué hacen los equipos Wagner? Pulverizar. Y toma sentido ahorita de que durante el transcurso de esta pequeña charla, de este compartir de conocimientos entre todos, es hablarles de qué es pulverización. ¿Qué no es? Y qué es para nosotros. ¿Bien? Muchos han visto, de pronto, cuando tomamos un atomizador, cuando están limpiando nuestro auto, ¿cierto? Atomizar es volver las partículas, expulsarlas para todo lado, ¿cierto? Aspers. ¿Qué es un aspersor? Pues también, volver las partículas, dispararlas para todo lado, de una forma nada uniforme, más bien. Pulverizar para nosotros es, de una manera organizada, volver las partículas de pintura, en este momento, de tal manera tan pequeñas que cuando pasen por una superficie, tapen los poros, sellen y acentúen el color o la pintura en su defecto. Entonces, lo que vemos es un patrón organizado de entre 20 y 30 centímetros que de punto a punto esté cubierto por pintura. Es decir, que son gránulos muy pequeños, partículas, pero muy pequeñas de pintura, que de punto a punto estén totalmente cubiertas, que por donde pase la máquina, cubra en ese espacio. Por eso toma mucho sentido y vamos a enfatizar mucho de que la pulverización es una forma de difuminar, difuminar la pintura de tal manera que sea muy organizado y que por donde pase, haga cubrimiento y por donde pase, selle de una vez. Sé que de alguna manera vamos a hacer lo más lúdico posible, vamos a apoyarnos mucho en los videos para dar sentido. Entiendo que este preámbulo no te muestra mucho, pero va a tomar mucha fuerza y les pido me acompañen con las siguientes diapositivas, porque lo que queremos que hacer es mostrarles un poquito de lo que hacemos nosotros. Hablábamos de la pulverización, ¿cierto? De una pulverización organizada, que no me genere una neblina de pintura, que es lo que vemos cuando vemos otra clase de herramientas. ¿Qué es Wagner? Wagner definitivamente no son herramientas tradicionales, son equipos de pulverización que ayudan a usar en tres elementos fundamentales, rendimiento, cubrimiento y rentabilización de proyectos. ¿Rendimiento por qué? Porque yo quiero que en ese espacio de acá a acá, pues no tenga que ser repasos entre uno y otro, como tengo que hacer, por ejemplo, con las herramientas tradicionales, guardando las proporciones con una brocha. Si yo utilizo, si yo pinto, ¿qué pasa en estos espacios? ¿Cierto? Y si yo utilizo también el rodillo, guardando las proporciones, de acuerdo a la expertise del conocimiento, hay muy buenas herramientas tradicionales, pero todo debe ser más a las cualidades que tienen nuestros pintores, a la expertise que ellos desarrollan, al manejo adecuado que le desarrollan. Entonces, digamos que lo que buscamos en Wagner es que sea una combinación del conocimiento de nuestros profesionales con la tecnología. Si utilizamos estos dos, el componente va a ser mucho más ganador. ¿Qué medimos nosotros? Pues obviamente, los equipos Wagner se acomodan a los fabricantes de pintura. ¿Cómo así? Claro, nosotros no adulteramos la pintura para que sirva con nuestra herramienta. Por el contrario, nosotros mantenemos las cualidades físico-técnicas que tiene la pintura. ¿Cómo lo mantenemos? Pues si el fabricante de pintura dice que hay que diluirla un 10, un 15%, eso es lo que se debe diluir. Es decir, que nosotros mantenemos toda esa parte de investigación que han hecho los fabricantes de pintura. Caso contrario, con otra clase de herramientas, no estoy aquí para decir que una herramienta tradicional es mala. Acá de las aldeas son buenas y se van a seguir usando. Simplemente quiero mostrarles cómo la tecnología aplicada a la industria de la pintura puede ser mucho más óptima, mucho más rentable y mucho más rápida, que es lo que estamos buscando ahorita. Y volviendo al tema, lo que nosotros buscamos es que haya una buena combinación de mantener las cualidades de la pintura, de rendimiento, cubrimiento y de color, de acentuar color sin adulterarla. ¿De acuerdo? Va a tomar más sentido en este momento. Muchos de nosotros hacemos, cuando trabajamos en pintura, desarrollamos múltiples funciones, obviamente, y utilizamos múltiples pinturas. Y para cada pintura tenemos que tener una herramienta específica, porque no podemos combinar, ¿cierto? Un rodillo o un vinil que maneja vinilos con una pintura, con un irmoizante o un impermeabilizante, ¿cierto? Nos genera conflicto, ¿cierto? Simplemente podemos garantizar que para ese uso específico lo tengamos ahí. Es decir, si compré un vinilo, ese rodillo solamente me va a servir para vinilo. Si compré una brocha, pues esa misma brocha tengo que utilizarla para vinilos. No la puedo combinar con pintura base solvente. Y aquí lo que vemos, aquí en la pantalla, aquí lo que hacemos es, los tipos de pintura, y seguramente hay muchísimos más, y todas las herramientas que tendríamos que utilizar, tradicionales, en cada trabajo. Aquí hablamos de crear, si vamos a hacer, no sé, gigantografía, necesitaríamos, y pintura base agua, necesitaríamos una brocha y un rodillo para ese tipo de pintura. Si es solvente, otro rodillo y otra brocha para ese tipo de pintura. Si voy a utilizar un inmunizante, pues una brocha o un rodillo para ese tipo de pintura, y así sucesivamente. ¿Qué vemos en Wagner? Que todos esos tipos de pintura, yo los puedo utilizar con el mismo equipo. Y que voy a simplificar todas las herramientas tradicionales que usualmente usaba, valga la redundancia, que usualmente tenía, perdón. Y cómo al año, cuántas de estas mismas herramientas van a la basura. ¿Cómo simplifico yo? Con una sola herramienta. Y los invito a que me acompañen al mundo Wagner, y hace descubrir cuál es el potencial de negocio que hay en la pulverización. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cuál es la palabra mágica o el efecto mágico? Que no es nada más que la mejor combinación entre ustedes profesionales, que conocen, saben de su producto, saben de su labor, de su oficio, pero más que un oficio, una profesión, volverla con una herramienta tecnológica. ¿De acuerdo? Aquí hace sentido un poquito el comparativo. Estamos hablando de pesos colombianos. Como les comentaba, digamos, más o menos tres dólares cuesta, o dos dólares con cincuenta, un rodillo aproximadamente, los más baratos, ¿no? Me corrigen de pronto, por favor. ¿Cuántos gastamos al año? Nosotros tenemos un estudio que aproximadamente un pintor que se dedique solamente a esa labor, al año aproximada, en el rango más bajo, gasta cien. Entonces, imagínense, cien rodillos. Entonces, ¿al año cuánto estamos gastando? Solamente con eso hubiéramos comprado una herramienta que al día sería mucho valor, mucho menor el costo del uso. ¿De acuerdo? Aquí hace sentido un poquito de la pulverización y durante todo este compartir de conocimiento vamos a hablar de pulverización, 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 como agente ordenado de aplicación de pintura. Aquí vamos a hacer un comparativo de las herramientas tradicionales tratando de cubrir un grafiti. Aquí vemos, si me acompañan, estamos utilizando una brocha, una buena herramienta, vuelvo a resaltarlo, una herramienta tradicional que se va a usar y seguramente se va a seguir usando. Pero aquí va a ser, hace más sentido el tema de la tecnología por cuanto a rendimiento de tiempo trabajo y economía. Miren, yo puedo saturar y resaturar otra vez esa superficie con la misma brocha, con la misma pintura y no voy a lograr que en una sola pasada, ojo, que con una sola pasada yo cubra ese grafiti. y aquí vamos a mostrar lo que pasaría con un rodillo. También, yo puedo saturar y resaturar y volver a aplicar pintura todo el tiempo, todo el tiempo sobre esta superficie, lo voy a congelar un momento, sobre esta superficie y simplemente lo que lograría es saturación de pintura y que se me descuelgue en gotas. ¿Por qué? Porque no tuvo anclaje la pintura. ¿Qué nos faltó ahí? ¿Cierto? Secado, ¿cierto? Muy bien. Ahí, lo que está haciendo la brocha y el rodillo, estas herramientas tradicionales buenas en su momento, es un efecto mecánico. Según la fuerza, la destreza que yo tenga, así va a quedar y está haciendo un buen trabajo, pero llegan hasta un punto porque si no lo dejo sacar, lo que yo hago es trasladar de un lado a otro la pintura. No estoy haciendo el cubrimiento y el sellado que requiero para que ese grafiti desaparezca, ¿cierto? Aquí hace más sentido el tema de la pulverización. ¿Por qué? Porque la misma pulverización, perdón, es la misma pulverización la que está haciendo el trabajo. Perdón, un segundo. Ok. Volvemos otra vez. Excusas. Herramienta, herramienta tradicional. Pintura. Puedo aplicar pintura y otra vez pintura, pero si no ha tenido el verdadero cubrimiento, el verdadero anclaje, no va a cubrir porque estamos saturando esa superficie y saturando y saturando y nunca vamos a tener el grafiti cubierto, ¿cierto? Si utilizamos el rodillo va a pasar exactamente lo mismo. Recuerden que es una herramienta mecánica. Vamos a tomar un poco aquí en el video y seguimos. Seguramente aquí lo que hay que esperar es que haya un secado, un debido secado de la pintura para volver, dar otra mano, ¿cierto? Y lograr el cubrimiento que necesitamos. Y miren, a este punto si vemos en el video no se ha cubierto por completo y queda de todas formas traslúcida la pintura. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a tratar un poquito de traducir. Ahí lo dice que fue que se ensució. Al trabajar con pintura estamos expuestos todos a eso. Obviamente, ¿cuál es el punto? Minimizarlo. ¿De acuerdo? Aquí toma más sentido la pulverización. Miren lo que hacen. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la cortina de un punto a este punto que en todos los sentimientos los milímetros que hay acá quedan debidamente cubiertos de este punto a este punto. Eso es lo que hace la pulverización. ¿Ven? Entonces, ahí hace más sentido porque en una sola pasada yo logré cubrir parte, la mayor parte de ese graffiti a una sola mano. ¿Por qué? Porque es un proceso físico. Es pulverizar, volver partículas de pintura tan diminutas, tan pequeñas que por donde pasen hagan el cubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hagan esta labor, sea vertical o horizontal como yo utilice la cubra. Y eso fue lo que hizo en este momento, él aplicó pintura así, ¿cierto? Y lo que hizo fue cubrir a una sola pasada. ¿A qué le ganamos? Tiempo, rendimiento y uso de pintura. ¿Ven? ¿Dónde está la economía? ¿Ven dónde hace sentido? Yo digo, pero es que sí, como una herramienta tradicional es mucho más barata. ¿Mucho más barata en qué? ¿En el largo plazo? ¿En quedarle mal a un cliente? ¿En no entregar un trabajo a tiempo? ¿En no ganar otro negocio? ¿O tener un negocio paralelo? Porque tengo todo mi personal pintando en un solo lugar? Ahí son las preguntas que queremos que nos hagan en este momento. ¿Hace sentido? ¿Qué clase de pinturas? Pinturas base de aguas, aceite, primer, barnices, preservantes de madera, aceites, vinilos, metalizadas, magnéticas, etcétera, etcétera. Todas las que encontramos en Nubi y en Cochers. Aquí hablamos de pulverización, pero ¿qué es la palabra mágica? ¿Por qué lo repite tanto John Jairo? Porque es la esencia de nuestro negocio. Pulverizar, volver partículas diminutas, finas, en un proceso coherente, organizado, de cubrimiento. Aquí es donde quiero mostrarles un poco cómo hace sentido lo que hablábamos al principio. Es, ¿por qué me decías oportunidades de negocio ahorita? Claro, sabemos que nuestro personal no puede salir o que nosotros mismos no podemos salir en este momento y es lamentable para todos a nivel mundial, pero se abren oportunidades con el mismo conocimiento que yo tengo y con la misma máquina. Yo no tengo que invertir en otra cantidad de equipos para, sino que tengo que optimizar lo que tengo y hace sentido ahorita porque quiero mostrarles nuestra visión de negocio, qué hace la pulverización. Les pido que me acompañen en este video y miren las oportunidades que tenemos para cuando volvamos a nuestras obras y es el tema de desinfección. esas áreas donde estuvieron expuestas a agentes patógenos o moléculas que sabemos que ahorita con el tema de COVID lamentablemente, pero se convierte en una oportunidad porque a través de la pulverización yo llego a los lugares de difícil acceso y evito que mi personal tenga contacto directo y que sea el desinfectante y la combinación de potencia de la máquina con el desinfectante el que haga el trabajo. ¿Me acompañan? Miren lo que hace. Pulverizar. Eso es lo que hacen. Gracias. 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 Hace sentido que yo invierta una herramienta que me permita en estos momentos de dificultad esa dualidad pueda pintar y pueda pensar que también con el mismo equipo con la misma inversión que yo haga pues me desarrolle varias alternativas tenga varias alternativas de negocio y una que va a tomar mucha fuerza es cuando volvamos a nuestras obras es la desinfección. Seguramente se van a desarrollar protocolos de desinfección para que nuestro personal o nosotros mismos podamos tener acceso otra vez. Hablemos de los hospitales, hablemos de los lugares obviamente más concurridos, centros comerciales, etcétera. De eso ustedes nuestras mismas tiendas van a necesitar este uso. Aquí otro uso de las pulverizaciones son equipos manuales como les decía yo no pretendo que salgan técnicos en el manejo de equipos seguramente vamos a desarrollar otra charla donde vamos a hablar equipo a equipo que es importante aquí lo que queremos mostrarles es el concepto de negocio y cómo el mismo equipo puede hacernos todo. Mira, áreas aquí en Colombia por ejemplo estamos haciendo eso aquí están utilizando esa clase para evitar el contacto para que el operario en lugar de estar refregándolo con no sé una esponja o un cepillo sea el mismo producto el que desarrolle la pulverización y la combinación de potencia con desinfectante hagan el trabajo porque estamos señores ante una molécula es una molécula la que tenemos que atacar en ese momento que tiene un recubrimiento llamémoslo así de grasa que hay que atacarlo con temperatura o con equipos con desinfectantes que lo desintegren eso es lo que buscamos entonces es el desinfectante combinación de desinfectante y alta presión es un elemento ganador pero una desinfección coherente una desinfección que por donde yo pase cura y ataque por eso les hablaba al principio de lo que es atomización volver disparar pero para todos los lados indiscriminadamente a pulverizar una forma ordenada ¿de acuerdo? Diego ¿me escuchan bien? por favor ¿me escuchen? no sé si me escuchan estamos escuchando muy bien perfecto espero que no los tenga aburridos todavía no absolutamente vamos con otro hay varias preguntas claro hagamos una claro que sí pero vamos avanzando para que veamos la presentación completa y al final con mucho gusto abrimos el espacio para las preguntas en Wagner somos líderes en tecnología hablamos de grandes áreas ahora el transporte público necesarios para desinfectar tu hogar y tu lugar de trabajo con nuestros equipos se están desinfectando y limpiando los buses de las terminales de transportes de Colombia para el cuidado de todos ¿de acuerdo? cuando hablamos de Colombia también hablamos de Panamá somos hermanos adicional nuestras manos no están en contacto directo con la superficie ni con el desinfectante que vamos a utilizar estos equipos no solo son ideales para la desinfección de lugares y objetos siguiendo los protocolos de desinfección y higiene sino que después de superar esta crisis sanitaria los puedes utilizar para pintar impermeabilizar inmunizar decorar y restaurar evoluciona crea transforma y ahora protee con Paz les voy a compartir una anécdota de una capacitación que tuvimos la semana pasada justamente el mismo y alguien me decía pero eso yo lo hago con una fumigadora eso yo lo hago con un atomizador vuelve y tiene más sentido después de utilizar el atomizador ¿qué tengo que hacer? refregar porque no tiene la suficiente potencia y aquí lo que yo quiero ser muy muy insistente es en la necesidad de hacer un cubrimiento ordenado organizado pero sobre todo potente yo estoy haciendo esto ¿cierto? pulverizando estas son las partículas de desinfectante aquí es una básicamente el abanico del desinfectante lo que está haciendo es una mezcla del uso del desinfectante con la potencia de la máquina ¿de acuerdo? ok aquí vamos a hacer una mezcla porque hace mucho sentido porque nuestro principio es el mismo tanto para pintar como para desinfectar yo pulverizo cualquier líquido del cual yo utilice con la máquina ¿de acuerdo? volvemos a construcción ¿por qué? porque no me puedo desligar de nuestra realidad y es mostrarles a ustedes lo que hace la pulverización y cómo lo hace mucho más rápido eso es lo que yo quiero pretender como les decía no quiero que salgan técnicos y ojalá haya esa oportunidad pero lo que les quiero mostrar acá es miren aquí estoy utilizando un impermeabilizante ven la pulverización ven que es una pulverización fina que nos está generando una nube grandísima donde desperdicio de producto y de tiempo y de dinero miren miren lo que pasa aquí yo estoy garantizando que por donde yo pase y eso que el video no es muy bueno y tengo que reconocerlo porque es un poco desordenado el operario pero dentro de todo su desorden miren que por el área que está pasando la está cubriendo bien de acuerdo y aquí estamos aplicando un impermeabilizante que sabemos la implicación que tiene donde yo no aplique bien ahí básicamente la terraza o la superficie va a generarme problemas y un problema gravísimo de filtración miren el área estamos hablando un área de 1500 metros cuadrados es sobre la terraza de una universidad hace sentido la pulverización acá la podemos ver un poquito porque el producto tiende a ser blanco y aquí podemos evidenciar más ven que no se genera y vuelvo a ser reiterativo estos grandes volúmenes de por qué se acuerdan al principio cuando hablamos que respetamos siempre las condiciones del fabricante de pintura impermeabilizante etcétera etcétera si seguimos las condiciones yo no tengo que hacer reprocesos más agua es más sobre pulverización más agua es más pasadas ¿de acuerdo? más a veces no quiere decir más a veces es menos ¿no? de acuerdo ¿se acuerdan el equipo el equipo que que estamos utilizando limpiando los parques de los niños ahora bien es el mismo equipo que ahora está pintando este parqueadero y no es magia amigos es tecnología y ese es al servicio nuestro vuelvo y reitero suena un poco cansón como decimos aquí en Colombia y creo que es el mismo término en Panamá pero con la expertise que ustedes tienen en el conocimiento en el manejo de áreas de superficies aplicado a la tecnología queridos amigos es el complemento perfecto para lograr trabajos en menor tiempo con menos reprocesos y con calidad porque al fin y al cabo nuestra hoja de vida es la calidad que también yo haga el trabajo eso me garantiza todo pero si lo hago rápido muchísimo mejor más negocios y más rentabilidad hace sentido que el mismo equipo que les mostraba yo de desinfección que aplicaba impermeabilizante en el recuadro en la parte inferior izquierda haga esto que es el mismo equipo que tenemos en nuestras tiendas a disposición de ustedes esto es lo que hace nuestro equipo ven lo rápido que hace y no ven esa nube vuelve este colombiano tan cansón pero tiene sentido porque lo que queremos es que la pintura se quede en la pared no en nuestra cara ni en el ambiente y perdiendo dinero la pintura se debe quedar en la superficie esto sería también una superficie a desinfectar si estuviéramos utilizando desinfectante 10 metros cuadrados en menos de un minuto aquí ya arrancamos obviamente desde la mitad y hay que ser honestos en eso pero guardando las proporciones calculando que la mitad lo hicimos en menos de 30 segundos obviamente esos 10 metros cuadrados o 9 metros cuadrados aproximadamente en menos de un minuto ¿se acuerdan la que hacía los niños aquí para gigantografías grafitis grandes áreas mira lo que hacen nuestros equipos pulverización nada más pulverización de vacne organizada coherente estamos en más o menos un piso 25 30 donde hay las ráfagas de viento son altas la altura de Bogotá es más o menos 2.600 metros sobre el nivel del mar es muy alto por ende el viento también es muy muy fuerte obviamente no somos compresores vuelvo y reitero no estoy por acá para decir que una herramienta tradicional es mala ni buena han servido durante el tiempo pero la tecnología nos invita a evolucionar en eso en tener equipos que me permitan cada día ser mejor más rápido más rentable acá los invito a tomar un poquito de tiempo los invito por favor miremos tengamos nuestro reloj listo aquí vamos a tomar el tiempo con un Erles ¿me acompañan? ya ¿cuánto me tomaría con una brocha ah pero es que como lo hago con un equipo de Erles claro muchachos es que ese es el sentido si la tecnología tengo que explotar la tecnología tiene que servir para eso para que sea mucho más rápido que esta estructura metálica ¿cuánto nos habrá tomado con no sé una brocha o un rodillo? esa es la pregunta sin quitarle el valor a las herramientas tradicionales que sirven y han servido simplemente yo lo que quiero mostrarles es ¿qué está pasando ahorita la tecnología? seguramente muchos de nosotros ya lo usamos ¿listo? ¿cuánto nos tomamos? perdí la cuenta bueno para volver al punto vamos a tomarlo acá ¿les parece? este señor mide más o menos 1.50 más bajito ¿alguien más? ¿alguien menos? calculemos a partir de ya veo que hay muchas preguntas ya vamos a abrir el espacio para hacer el panel como les digo no soy la última autoridad en el manejo pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de ser lo más coherente y tratar de ayudarlos mucho ¿listo? si en algún momento no lo sé por supuesto que me comprometo a dar respuesta oportuna y sobre todo con la parte técnica y comercial suficiente para que la duda sea supremamente respondida y entre todos construyamos conocimiento ¿les parece? Diego si vamos entonces con la primera pregunta de Lilian Duque que nos pregunta si estos equipos soportan otros materiales que no sean pintura como selladores para gypsum bases para paredes nuevas etcétera sí 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 lo soportan gracias por la pregunta muy súper valiosa lo que yo recomiendo seguir valga la redundancia seguir las recomendaciones del fabricante siempre de pintura el equipo te lo va a aplicar partamos de eso que la potencia del equipo lo va a hacer pero ¿qué queremos nosotros? que sea ordenado organizado y suficiente si el fabricante a ver nos dice perdóname perdóname el gypsum o sea la masilla como tal o la pintura para gypsum sino la base para gypsum no digamos que hay equipos perdóname me desenfoqué y pido excusas como tal hay equipos airless para gypsum sí no los tenemos en el momento en la cadena pero sí los hay entendí que era pintura para gypsum menos mal hice la catarsis ahí sí no serviría masillas si hay equipos airless hay equipos airless especializados para esa aplicación pero estos no estos son para pinturas arquitectónicas siempre no mayores al 70% de de sólidos ¿de acuerdo? ok muy bien la siguiente pregunta es ¿cómo se llama el producto que se utiliza para desinfectar? perfecto muchas gracias muy buena pregunta mira en nuestras tiendas tenemos Pain Ready Sprayer Pain Ready Station y Airless Control Pro 150 los tres te pueden aplicar ¿de acuerdo? cuando yo hablo de Airless ¿te acuerdas el que pintaba rápidamente en el muro que va directamente el cuñete ese es el Control Pro 150 y los otros son de carga los que habías como manuales ¿de acuerdo? excelente John creo que también la pregunta se refería al químico que se utiliza para desinfectar vale super válido nuestra recomendación hay muchísimos en el mercado los que tengan base alcohol alcohol también suena un poco aburridor pero toma sentido es que siempre sigamos las recomendaciones de uso del fabricante ¿de acuerdo? todos los que tengan base de alcohol se pueden utilizar ¿cuál es mi recomendación? seguir la dilución que recomienda el fabricante sobre todo por la acumulación de gases la base de alcohol personalmente no me gusta mucho porque genera muchos gases y en el ambiente entonces es importante tener una muy buena aérea ¿cómo lo llamarían en Panamá? ventilación una buena ventilación justamente justamente ¿por qué? porque no es tanto por la máquina es por el el operario que tengan una muy buena ventilación la máquina va a pulverizar y te va a volver partículas muy finas y por donde pase te cubre y aplica el producto pero hay que tener mucho cuidado es con el operario que tenga todos los elementos de protección necesaria muy buena ventilación y evitar al máximo porque no es por la máquina es por el producto que evitar contacto con elementos eléctricos si un computador está conectado por favor desconectémoslo si me hago entender para evitar eso porque cualquier chispa eléctrica de todas formas con gas es importante y no por la máquina sino por el componente del desinfectante ¿de acuerdo? ok muchas gracias John por esas indicaciones muy pertinentes muy bien Leonardo Rosales nos pregunta por el costo de los equipos muy bien en este caso para Leonardo y para todos los interesados les sugiero visitar nuestras páginas www.cochesisia.com y también www.novi.com.pa allí van a poder ver las máquinas que tenemos y los precios en este momento no tengo un costo pero también recuerden que si son afiliados a la red pro tienen unos precios especiales unos descuentos más o menos entre el 10-15% sobre el valor comercial bueno muy bien seguimos entonces Alfredo Collado tan más baratos en Panamá que en Colombia si esa es una buena noticia por favor subanme no no vamos a dejárselos así para que nuestros contratistas tengan con que salir a desinfectar muchachos esta es una oportunidad yo sé todos algunos nos aburrimos de tanto motivador y tanto coaching pero la palabra es oportunidad sé que es difícil para todos esto es un tema a nivel mundial no se imaginan como nuestros hermanos del Ecuador que me duele mucho ha sido una situación difícil cuídense y cuiden a sus familias por favor gracias John seguimos entonces información de pulverización ya sea por material hay tablas de referencia o es el producto que indica la forma es una combinación de las dos si hay unas tablas de referencia hay unas medidas que te la si podemos pedirle por favor recordas el nombre de dónde quien hizo la pregunta de las tablas tenemos unas tablas de referencia podemos compartírsela con muchísimo gusto claro que sí y esto va dado en el tema dos cosas dilución y producto es una muy buena pregunta y hace mucho sentido excelente de todas maneras si gustas puedes subirla al chat y de una vez queda compartida para todos no la tengo ahorita pero si quieres podríamos nos compartas su correo y se la hacemos llegar me la puedes mandar con mucho gusto por favor claro y es muy fácil de leer de interpretar la tabla es una muy buena pregunta todas son muy buenas Lilian nos pregunta si al pulverizar significa que no se produce un chorreo de gota si el operador satura un área si lo puede hacer muy buena pregunta claro y déjame terminar que ya dice lo siguiente esa pulverización si utilizamos pintura no vamos a acabar con un montón de partículas pegadas al piso o a otras superficies adyacentes si mira en el tema de pulverización siempre siempre que sea organizado y coherente y hay una buena dilución lo ideal es no hacer reprocesos es decir yo paso yo paso yo paso yo paso que eso es la saturación y cuando vemos es las lágrimas y la ves pero por eso les decía la combinación de la expertise cuando yo paso ok cubrió como es muy evidente y nuestra expertise nos lo muestra ves hay tablas también como lo anotábamos ahorita hay como medir la película como quedó pero yo me atrevería así que cuando son paredes de repaso como esta a una sola mano quedaría perfecto cuando son paredes de tratamiento que son las que estamos organizando por primera vez ya hay que hablar de dos o tres pasadas dependiendo la superficie como esté si tiene alguna clase de tratamiento o simplemente es cemento puro que se echó o estuco puro más bien entonces hay toda una teoría responderte la respondo de esta manera tu expertise lo que harías tú con una herramienta tradicional que tú dices no esto no necesita otra mano no sé si responde a tu pregunta porque no quiero avanzar dejándola con dudas bueno creo que está muy claro y si hay otra pregunta o dudas puede levantar la mano es y es y y y y y y y No sé si hay llamas, no las alcanzo a ver. Estoy atento. Sí, perdona, vamos para allá. Estaba tratando de darle la voz al don Alfredo, pero no pudimos. Ah, caramba. Ya. Eficiencia y especificaciones de su equipo. ¿Hay otros modelos? Favor enviar el catálogo. Sí, sí hay otros modelos. La eficiencia va por metro cuadrado. Mayor potencia, más rapidez y obviamente al tener mayor rapidez, pues las áreas son mucho más rápidas. Digamos que hay una escala que nosotros manejamos es por metro cuadrado. Los pequeños, los caseros, por ejemplo, que son amas de casa, jefes de hogar para hacer trabajo. Ponte tú que hablamos de cinco metros cuadrados en tres, cuatro, cinco o diez minutos. Es el mismo área en menor tiempo. Esa es la escala que nosotros manejamos. Obviamente ya el Erles, pues son diez metros cuadrados en un minuto. Es una barbaridad esa máquina. Es que la hemos visto actuar, quedamos sorprendidos. Bueno, muy bien. Dice don Hernando Moreno, en los videos, es claro que para pintar este sistema es efectivo en grandes superficies planas. ¿Se cuenta con accesorios para pintar estructuras pequeñas y que tienen diferentes niveles? Buena pregunta. Es una propuesta que viene para el segundo semestre. Si las hay, hay extensores que te permiten entonces llegar a alturas, al mismo piso, rejas más pequeñas. Son las boquillas. Ahí se juega con las boquillas y con los extensores. Muy buena pregunta. Si los hay. Sí hay. Excelente. Eso es lo importante. Frankie Maduro nos pregunta, ¿cuáles modelos están disponibles en Panamá para entrega inmediata? Perfecto. Está la Sprayer, Station y la Erles. Control Pro 150. Ok. Tenemos dos modelos para estos trabajos. Sí. Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo de trabajo para el equipo? Es decir, ¿cuál es el tiempo de trabajo y descanso para el equipo? Ya, mira. Va dado por el mismo equipo. Claro, cada referencia según su uso y su potencia. Digamos que la Sprayer, que es la que vimos, la pequeñita, esa es de un trabajo de tres horas. La Station, que es la que nos pintaban los parqueaderos y después utilizamos para hacer todo lo de gigantografía, es de cuatro horas por 15 minutos de descanso. Y el equipo Erles, el que nos pintó, cubrió los grafitis, es de cinco horas por una hora de descanso. Son herramientas sumamente eficientes. Sí, porque normalmente estamos acostumbrados a estas máquinas que son 20 minutos de trabajo y dos horas de descanso. No, no. Ok. Muy bien. Dice, don Renato, tengo un equipo y necesito repuestos, por ejemplo, la pistola, filtros, manguera. ¿Dónde los puedo conseguir aquí en Panamá? Nosotros, hay un servicio técnico. Si quiere, don Renato, ya le doy los datos. Te envío un correo, el servicio técnico de Panamá. Excelente. Qué bueno. Buena noticia para todos. El señor César Mascol nos pregunta, hola, buen día. Con este equipo, ¿se puede fumigar con químico amonio cuaternario? Sí. Mi recomendación, muchas gracias, es el tema. El equipo aplica lo que tú le coloques. La única cosa que nosotros nos recomendamos, nada que tenga base petróleo, gasolina, éter, porque genera demasiada combustión y puede tener peligros de pronto, es evitar el contacto con elementos electrodomésticos. Y no es por la máquina, es por el mismo producto. Si me hago entender, que así lo apliques con, qué sé yo, fumigadora, con lo que va a ser igual de peligroso. Y ahí necesitamos mucha ventilación. Ok, muy bien. Dice que si este equipo está autorizado por el MINSA, aquí en Panamá, Ministerio de Salud, aquí en Panamá. No tengo la certeza. Está avalado por EPA, nivel mundial para la aplicación de todo lo que es desinfectantes, todos los desinfectantes avalados por EPA. Pero a mí no estoy seguro. Muy buena pregunta y valdría la pena indagar un poco. ¿Podría yo hacer eso? No lo tengo en este momento, no lo tengo claro, para ser honesto. Sí, lo más probable es que aún no. Pero bueno. Leonardo Rosales pregunta, ¿debe cubrir todas las superficies o enmascarar cuando se va a pintar? Siempre. Si lo vas a hacer con rodillo, con brocha, la pintura pues es un elemento que requiere cualquier trabajo. Cualquier trabajo, si sea con un pincel, te quiere tomar algunas indicaciones. Digamos que de alguna manera la destreza de algunos, utilizan guías para evitar que se pasen, etcétera, etcétera. Pero todo debe ser a la destreza. Pero yo sí recomiendo, en cualquiera de los escenarios siempre. Perfecto, muchas gracias. Dice, ¿se puede utilizar para aplicar pintura entumescente? No la tengo clara, ¿qué clase de pintura es la entumescente? Pero podría averiguar. Como te decía, ahí sí tendría que indagar un poquito y te respondería. Pero no sé si me puedas dar un poquito más de información de la entumescente. No la tengo muy clara. Ok, muy bien. ¿Cuál es la vida útil de los equipos? El equipo tiene un año de garantía, como tal, por defectos de fábrica, mal funcionamiento, etcétera, etcétera. La vida útil se la das tú y no te respondo como el típico, la típica evasiva política, ¿no? No, sino, mira, básicamente, sigues las recomendaciones. Si tú terminas de pintar, limpia el equipo. Guárdalo, sécalo y el equipo te va a durar cuantas veces quieras. Tú lo guardas, lo limpias, lo utilizas, lo limpias. No dejas pintura, ni que la pintura se seque, porque el nivel de humedad en Panamá es mucho más alto. Es más tropical, diría yo, y me corrigen ustedes de pronto por la ignorancia. ¿El cual? ¿El vas tropical? Es mucho más alto. Entonces, el secado es mucho más rápido. Si tú terminas el trabajo, mira, límpialo, sécalo y guárdalo. Y mira, tú no tienes por qué estar. La vida útil siempre se la vas a dar tú. Hay unas cosas que hay que cambiar, que son las boquillas, que son productos que de alguna manera, por su uso se van desgastando, como la suela de los zapatos, como el barrador del lápiz, que obviamente se van a acabar por su uso. Pero no es que tú la usaste y a los dos días tienes que cambiarla. No. Pero la vida útil se la das tú, definitivamente, en el buen cuidado. Y el mantenimiento. El mantenimiento. Don Edigio nos pregunta, ¿tiempo de secado después de la pintura o la desinfección? Mira, en Bogotá, que tú sabes, 2,600 metros es humedad relativa, más frío, condensado. Estamos calculando que más que el secado se puede tardar una hora, hora y media. Pero más allá de eso es que tú ya puedes estar dando una segunda mano si lo requiere. Porque recuerda que lo que hace la pulverización es el mismo producto la que hace el trabajo, ¿no? Si fuera con una herramienta tradicional, sería muy peligroso porque tú podrías arrancar la pintura. Mientras que la pulverización es el mismo, la misma pintura la que hace el trabajo. Ok. Muy bien. Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Este equipo se puede utilizar para pintar techo con impermeabilidad? ¿Santes? Sí, sí lo puedes hacer. Mi recomendación, pues obviamente todo el tema es seguridad. Y sí lo puedes hacer. Perfecto. Muy bien. Amilcar nos pregunta, ¿debo lavar con algo en particular cada vez que cambie de material que utilizo o solo agua y jabón para limpiar el equipo? Muy bien. Mira, si yo por ejemplo utilicé un esmalte, lo diluí con el mismo diluyente que yo utilicé para la pintura, con ese mismo se limpia. ¿De acuerdo? Y sí, después de eso para hidratar, porque son piezas plásticas de todas maneras, después de ya limpiarlo con el mismo diluyente, una solución de agua con jabón va a ayudar muchísimo y lo seco y queda perfecto el equipo. Excelente, muchas gracias. Rigoberto también nos pregunta si no se pegan partículas en el piso. Por eso hablábamos antes de la importancia de sellar, de proteger las áreas adyacentes. Sí, lamentablemente, mira, persiste el riesgo. Estamos trabajando con pintura. Sí, persiste. Mínimo, pero persiste, definitivamente. Perfecto. Perfecto. Mira, el señor Rodolfo Patanía nos dice que en el caso de desinfección, después de aplicar, ¿se requiere pasar un trapo o simplemente con la pulverización ya está listo? Muy bien, sí. Yo, mira, hay dos elementos que hay que tener muy claro en este proceso y quiero ser supremamente honesto para que nuestros negocios vayan. Una cosa es aseo y otra es desinfección, ¿de acuerdo? Nuestros equipos son para desinfección, ¿sí me entiendes? Y en ese orden de ideas, lo que buscamos es que la potencia del equipo con la combinación de producto pase y arranque las moléculas o los elementos que queremos evitar. ¿Cómo se diría? Sí, las moléculas, digamos en este caso el COVID, en un momento dado, que nos lo permita que no lo haya. Pero por donde pasemos, lo que haga es moverlo y encapsularlo. Eso es lo que buscamos, potencia y producto para atacarlo, moverlo de su estado natural y encapsularlo con el mismo desinfectante. Eso es la idea. Y lo ideal de nosotros es que el operario no tenga que volver a hacer esto. Pero para eso, si el área no está limpia, hay que hacer limpieza. Yo primero, siempre recomiendo primero desinfección, que lo haría la máquina. Ya después, que el mismo producto lo ataque, el desinfectante lo ataque, ahí sí ya puedo hacer aseo, que es el contacto directo. Pero si es solo desinfección, el producto y la pulverización hacen el trabajo, mientras no requiere aseo o limpieza. Perfecto, muy bien. Vamos ya para las últimas preguntas. Ya nuestro tiempo se está terminando. Sí. Y agradeciendo a John. Hoy, con tanta eficiencia y paciencia nuestras preguntas. No, con mucho cariño. Hay tantas preguntas y tanto interés. Y creo que todos hemos descubierto aquí una tremenda oportunidad de negocio. Así que, don Rubén dice, me gustaría una tabla de proporciones de producto y diluyente. Él tiene una Control Spray 100. Perfecto. Mira, es un gran equipo, pero es un equipo casero. Lo puede utilizar con todos los desinfectantes caseros. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Si ya son de uso industrial, avanzamos a un equipo más industrial. Pero los puede usar y qué bueno que lo, por favor, en nuestras redes sociales que son compartidas, ahí pueden ver todos los videos que pueden aplicarlos ustedes. Sigan en nuestras redes sociales, Valga la Cuñita, Wagner Latinoamérica, que son los mismos productos que encuentran en coches. Y ahí ven todos los videos. Tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedaron algunas inquietudes pendientes. Creo que abarcamos casi el 80, 90% de las preguntas. Algunas son un poco repetitivas. Hicimos una selección rápida de las más importantes, de las más representativas. Agradecemos a John. Gracias por esta tremenda capacitación, por esta motivación que nos has dado, por esta perspectiva de negocio, que seguramente para muchos ya está abierta. Y también a nuestros participantes. Hoy somos casi o más de 60 personas dedicados a este trabajo, porque las preguntas son muy especializadas. Así que veo que aquí hay muchos profesionales dedicados a esto. Bueno, muchas gracias. Cerramos hoy nuestro programa. De nuevo agradeciendo a John. Le recordamos, las máquinas tenemos estas dos. La Control Express 100. Esa es una doméstica. De las otras tenemos la Airless. Y, ¿cuál es la otra, John? Perdona. Station. Station. Exactamente. Listo. Están allí a muy buen precio. Así que apenas abramos nuestras tiendas de nuevo, después de este lockdown, de esta cuarentena, inmediatamente ustedes ya pueden acercarse y adquirir sus máquinas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Cerramos. Y los invitamos para este viernes, pasado mañana. Tenemos a la gente de Schneider Electric, con todo el tema de instalaciones de tableros de control eléctrico para aplicaciones residenciales. Entonces, los electricistas y las personas interesadas, súper bienvenidos. Hoy allí vamos a hablar de todos los accesorios, las innovaciones que se están incorporando hoy en día en los tableros de control y, digamos, los costos y todos los detalles relacionados a esto. Ok. Entonces, les esperamos. Desde ya, creo que ya en una hora o dos, les están llegando las invitaciones. Desde ya se pueden inscribir. Ok. Bueno, un gusto de nuevo. Hasta luego a todos. Un abrazo fuerte. Ánimo. Ya casi estamos superando esta crisis. En Panamá estamos aplanando la curva de una manera muy rápida. Lo que nos está dando a todos una esperanza rápida de recuperación y de que pronto estaremos otra vez laburando y generando. Muy bien. Hasta luego a todos. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.